Camarón de la Isla fue una de las figuras musicales más destacadas en España del siglo XX. Fue conocido como Camarón de la Isla o Camarón. Nació el 5 de diciembre de 1950 en San Fernando, en Cádiz, y murió el 2 de julio de 1992 en un municipio de Badalona, en Barcelona. Se cumplieron en verano 30 años de su fallecimiento. Fue cantador de etnia gitana español, considerado por muchos como el mejor cantador de flamenco contemporáneo y una de sus más importantes figuras. En el año 2000 le fue concedido a título póstumo la llave de oro del canto. Y con esto finalizo. Comentar lo último que tengo logrado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós. Gracias.